Miren quién tenemos en pantalla. ¡Hola! ¿Cómo anda, Alexiev Gantman? ¿Cómo anda usted? ¡Buen día! Buen día. ¿Nos escucha? Está ahí. No escucha todavía. A ver si nos está escuchando. ¡Está sin barba! Alexiev, está sin barba. Porque en las fotos está con barba, está sin barba. ¡Ya te vemos! ¡Hola! ¿Nos escuchás? Ahora te escucho. Tuve que sacar porque estaba la internet media rara. No sé si se escucha bien. Ahora sí. ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Todo bien acá. En cuarentena. Y dibujando. Bueno, vos tenés una práctica muy buena porque dibujar se puede dibujar en cualquier lugar, ¿no? Los ilustradores son medios de cuarentena siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Los ilustradores nos pasamos la vida en cuarentena. Es así. Es así. Son los entrenadores de nuestras endorfinas y de nuestra posibilidad de qué hacer. Te digo que estamos esperando con las hojas para reciclar porque está bueno. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Yo trato de reciclar mucho. Sí. Sí, sí, sí. Pero seguís trabajando mucho. Vi que el 25 de mayo estuvimos celebrando con unas vacas, ¿no? Las Siete Vacas. Sí, sí, sí. Con las Siete Vacas, con la gente de la bodega acerca de Tolombón, que estuvieron ahí presentes. Hace cuántos años... Y sigo trabajando bastante. ¿Hace cuántos años sos ilustrador de esta bodega? De la bodega hace más de 11, creo que 12. 11 o 12. 12 años. Es una disrupción, ¿no? Uno se imagina una etiqueta de una bodega toda señorial y están ahí las Siete Vacas de Alexiev ahí tomando su vinito. ¿Cómo saldrá esa leche? Sí, sí, no sé. Supongo que va a salir muy rica y distendida. Sí, son vacas están contentas. Están contentas. Me parece que se intercosta un poquitito. Me parece que el internet está... No, está... Por acá salís bien. Vos nos escuchás mal, pero está saliendo divino. Para nosotros está bárbaro. ¿Cómo está la actividad en general? No tengo problema. Lo que pasa es que se me entrecó con ustedes. ¿Cómo está la actividad en general? ¿Cómo definirías el momento de un ilustrador? El momento... La verdad es que para mí todos los momentos del día son el del ilustrador. Yo estoy a la noche dando clases por Zoom y tengo la libretita... Ah, eso era lo que le... digamos, la escuela pasó a estar adentro de la casa. Y del trabajo en general del ilustrador en estos tiempos así de cuarentena, ¿cómo dirías? Digamos, como actividad en general. Mira, como todas las actividades, mermó porque en principio las librerías están cerradas, o sea que los libros no se venden. Ahora se venden online, pero bajó la cantidad de libros que se venden, por lo cual también las editoriales están como esperando a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero hay proyectos y hay ideas. La idea es que una vez que esto se levante haya nuevos libros que editar y nuevas cosas que publicar como para salir a la cancha y salir a vender, por lo cual hay unas cuantas editoriales que están trabajando. Bien. Bueno, ¿qué tenemos de ejercicio? Ah, justo Javier. Ahí está Javier. Tenemos un mensaje que hay gente que está esperando por este momento y es de El Salvador, por ejemplo. Soy Fátima Cantón y te quiero decir que te mando muchos abrazos y muchos besos y muchísimos saludos y te quiero decir que nos enseñes a dibujar en esta cuarentena. Te quiero mucho. Bye. Muchos besitos. Bye. Fátima es súper fan tuya. Es de El Salvador. Es genial. ¿Quién presencia? Bueno, ahora vamos a tratar de enseñarles a dibujar acá. Está en El Salvador esperando y sabe que ibas a estar vos hoy y está ahí como está Francesca, como está Amparo, como están las hijas de la doctora que hicimos la nota porque también estamos invitando a que venga Mario y todos los que siempre estamos para empezar a dibujar. Que lo hicimos antes, hace tanto que lo venimos haciendo. Yo estoy excluido porque no me dio hojas. Ah, sí, gracias. Le presto. Le presto. Ahí está, ahí está. Pérez, pérez, le doy para dibujar. Ahí está. Así está. Bueno, vamos a poner, esto se llamaría Radio Smart. Vamos a estar haciendo lo que usted nos diga y vamos a hacer algo juntos. Perfecto, voy a dar vuelta el celular para que poder apoyarlo acá y que se vea. Ahí estamos. Se ve, ¿no? Bien. Sí, sí, perfecto. Por ahora página en blanco, ¿no? Sí, sí. Página en blanco, así se arranca. Sí, sí, sí. Ok, esto tiene. Ingresa. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Yo le tengo miedo a la página en blanco. Claro, esto es una terapia aparte, el taller de la página en blanco. Para todo, ¿no? Hay que perder el miedo a la página en blanco. También para los que escriben. Claro, para todos. A salir de la zona de confort. Bueno, vamos a ver, ¿qué les gustaría dibujar? ¿Quieren que arranquemos por algo sencillo? Que nos salga bien, o sea, para que nos dé orgullo más tarde. Vamos a arrancar por dibujar, me resulta fácil, un oso, pero no un oso del animal, sino un oso de peluche, un muñequito oso. Ok, ok. Bueno. Arrancamos por hacer un círculo. Círculo. Grande. ¿En el centro de la hoja o más o menos? Más o menos, está bien, yo lo hice un poquitito más arriba, no pasa nada. Clerici pregunta todo, es un buen periodista. Está muy bien. Esta es la cabeza del oso. Vamos a hacer luego una línea curva que divida la cabeza por la mitad. Ok. Una línea curva. Y vamos a hacer un pequeño triángulo apuntando hacia abajo desde esa página. Esa va a ser la nariz de nuestro oso. Ahí está. Un pequeño triángulo. Un pequeño triángulo. Muy bien. Después hacemos dos circulitos que son los ojos a cada lado arriba de la mitad de la cabeza. Y después hacemos la boca que está dividida en la mitad así. Y acá tenemos la cabeza del oso. Luego hacemos las orejas que son dos semicírculos. Semicírculos ahí, claro. Ahí está. Y después el cuerpo es fácil. Yo que no sé nada mido a ver si las orejas le aturan los ojos. Le falta la boca. Ah, me falta la boca. Alexiev, nos perdimos la boca. ¿Cómo era? ¿Horizontal o vertical? Horizontal, ¿no? La boca tiene una línea horizontal y después, perdón, una línea vertical y después dos horizontales hacia cada lado como haciendo la sonrisa. Como la sonrisa, así está sonrisa. La hace un poquitito para que se quedó medio lejos y ahí la estamos viendo, ¿ven? Ok. Yo lo rellené. ¿Está bien si relleno los ojos? Porque si no me quedaba como un ciguito. Sí, 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 sí. Yo lo puedo hacer con brillo o lo podemos rellenar ahí también. Ah, con brillo también. Claro, depende de cómo sea. Las orejas. Bueno, ahí tenemos. Mire, Clarity, espere que... Póngale las orejas, Clarity. Ahí estoy haciendo. Está muy bien, está muy bien. Le salió un hombre, le salió un monito. Me estoy tocando para ver si falta algo. Bueno, y acá vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo como es un peluche es muy simple. Vamos a hacer un brazo redondito. No me cojo. Vamos a hacer... Un brazo. Ah, para... La pierna. Pasamos a la segunda pierna. Todos como redondeados y gruesitos porque es un oso. ¿De dónde sale el brazo? ¿De la cabeza? ¿De la cabeza? No tiene... No tiene... No tiene cuello. Es de peluche. Es un peluche. No tiene... ¿Le hizo entre piernas así? Tú... Tú... Bueno. Yo le hice una separación entre las piernas. Podrían tener las piernas juntas. Me quedó flaco. Me quedó flaco. Hágalo un poquito más gordo. Y hay que darle de comer al oso. El mío me quedó un poco flaco, pero bueno. Una vez que terminamos le vamos a hacer tres garritas en cada extremidad, en las manos, en las patas. O sea, serían tres, seis, nueve, doce garritas en total. En cada lugar. ¿Cuándo te equivocás? ¿Vos borrás o seguís? No lo arreglo. De alguna manera invento algo para hacer un tatuaje, un parche, porque este es un peluche. Si algo nos equivocamos, podemos hacerlo un parche. Mira. Ah, ok. No, yo me re equivoqué, le voy a hacer un cierre. Garritas en los pies también, ¿no? Sí. Esto es importante. Esto que te pregunto, porque muchas veces cuando los chicos, cuando nos ponemos a dibujar, queremos hacer todo en principio perfecto. ¿Pero a vos te salió perfecto la primera vez? No, yo me he equivocado muchísimas veces. ¿Y te enojaste? ¿Si me enojé? Sí, cuando... No, ¿cómo me voy a enojar? Para eso está la goma, uno borra y lo vuelve a dibujar todas las veces que sea necesario hasta que salga. Yo les voy anticipando que con este peluche, digo a las nenas y a los nenes que están escuchando que con este peluche no duerme nadie. Bueno, hay diferentes peluches de paradillas. Y yo, yo por último, le voy a hacer como una pancita. Ah, usted le hizo una... Yo lo tengo cerrado porque es de noche, porque se me había salido muy flaco. La pancita. A ver si lo saco un poquitito a la cámara como quedó, miren. Ahí está. ¡Ay, qué lindo, La pancita. Salía igual... Mira, hermoso. No, para mí no hay que preocuparse, para mí es un crecimiento, hay que equivocarse, es la forma de aprender. Si uno se enoja, no se puede aprender. Uno tiene que ver por qué me equivoqué y además no preocuparse tanto porque las equivocaciones son todo el tiempo. Yo de hecho muchas veces me equivoco ahora. ¿Qué se hace con la gente? No pasa nada. ¿Qué se hace con la gente que se burla del oso ajeno? No, no se burla. Son como osos... No, porque tengo una caja que se burla de mi oso. Es como si fuera un oso pop o un oso de un formato casi un oso extraterrestre. Pero no hay problema, ¿no? Es para dormir los días de besadilla, los días de tormenta. Alex, pero todo el mundo puede tener su propia obra, ¿no? Su propio estilo. Totalmente. Y además, o sea, a veces lo que uno piensa que es una equivocación a veces es un rasgo del estilo de cada uno. Porque uno piensa que uno tiene que ser hiperrealista y cuanto más parecido a la realidad, pero ya vimos que aparecieron las vanguardias, ya vimos que hay gente que puede dibujar como se le ocurra mientras uno reconozca al animal, es totalmente libre. Bueno, a veces los dibujos se hacen para pensar. Vos dirías que vos tenés una identificación que vos decís este es Alexiev que... Sí. Un Alexiev se reconoce. ¿Lo buscaste? ¿Lo buscaste? ¿Lo encontraste? ¿Cómo fue? La verdad es que uno lo va encontrando solo. Uno va dibujando y en un momento se empieza a dar cuenta que los dibujos se parecen. Siempre dicen que uno se dibuja a sí mismo, ¿no? Claro. Pero no, no es algo que se ha buscado, es como que se va dando solo. Bien, bien. Pero sí, cuando uno ve los mil libros yo creo que uno los reconoce. De hecho, me pasa con gente que ve y dice esto lo hiciste vos y digo sí. Claro. Sí, y estás en este momento estás haciendo siempre, hiciste un ejercicio hermoso que es de genios que está en la revista genios que es encontrando, ¿no? Sí, se llama Buscando la revista genios pero ahora salió unos libritos que son de editorial Jenny Ateneo que este Teo y Ana investigan que este es la primera, salió un segundo que yo no lo tengo porque justo arrancó la cuarentena y no me lo pudieron mandar pero ya está la librería y sé que se vende porque lo he visto por la web, no tengo yo una versión que en realidad son los mismos, son los Buscando de genios pero compilados que están, digamos, es acá, digamos, son páginas en este caso por ejemplo es en la Argentina y entonces son todas imágenes de Argentina esta es la selva misionera, este es el cerro de los siete colores por ejemplo y entonces hay que buscar estos personajecitos que aparecen acá en toda esta escena. A ver, yo lo recomiendo muchísimo porque tiene que ver con el foco atencional, ¿no? Neurocognitivamente con una parte importante que es encontrar, ahí dice Buscando pero el concepto es encontrar, están abajo, ¿no? los que, yo lo practicaba mucho con Juani cuando era chiquita, abajo está todo lo que tengo que encontrar. Exactamente, todo lo que tenés que encontrar y hay que, digamos, hay que mirar mucho la imagen e ir buscando dónde están estos objetos. Para mí, personalmente, no es solo encontrar estos objetos sino encontrar otras cosas porque yo me la paso jugando y poniendo cosas graciosas y locas dentro de la escena como para que uno no solo encuentre los 15 elementos que tengo que buscar abajo sino que además se entretenga viendo y descubriendo cosas dentro de la imagen. Es muy recomendable porque es como usted cuando se acuerda, Clerici, que leía las banderitas o lo que hacían esto, en lo que antes eran las enciclopedias que uno entraba... Yo tenía mi primer Larousse ilustrado, ¿no? Por ejemplo. Uno entraba a encontrar y esto, ¿no? conociendo a Alexiev nos regala esto que tiene que ver con la imaginación y con crear el storytelling que cada uno le pone a la idea que Alexiev nos deja ahí preparando. Es una nueva forma de aprender porque es aprender el objeto, el reflejo con este formato smart, ¿no? Que te mueva el sentido. ¿Por qué me interesa esto? Y te queda impregnado para siempre. Yo creo que no solamente los niños dibujaron, mire. Somos niños, todos somos niños. El doctor Adrián Rosa nos mandó su dibujo dibujando con Alex. Pero le puso amor. No sé, el mío está... El suyo está... No, yo ya lo tengo. Es más lindo el del doctor, sí. No, son diferentes... No, no, Alex, no está bien decir es más lindo, no, cada uno tiene su estilo. No, no, se puede competir con eso, no, no. Claro, no. Cada uno son versiones distintas. Es lo mismo que diríamos es más lindo, no sé, un Picasso que un Dalí o que un un Van Gogh. Puedo decir que me gusta más. Bueno, esto es objetivamente feo, mirá. No, Clérice, no está feo. Es como, mire, te puedo ponerlo... Hay un patrón, digamos, este, ¿no? Es como un extraterrestre, usted lo puede... Mire, el mío me quedó así, más... ¿Javier hizo? Ahí está, mire, ahí está, ahí tenemos, lo pusieron, ahí el mío es el ochentoso, con el costado, con los cierres, y el suyo es así, ahí van llegando, y ahí van a ir llegando a la otra agenda. Ahí lo estoy pidiendo. O sea, el doctor Rosa, mire, pone amor porque es el foco, el amor, es atención, memoria. Ah, mire, y este es mi método, atención, memoria, orden y respuesta, ese es mi método de aprendizaje, y por eso está bueno cuando Alexiev nos entrena con estas lupas, con este buscando. Recomendable para la salud de todos y el disfrute. Alexiev, tenemos que hacer estas cosas, me encanta. Tenemos un minuto más, ¿podemos hacer algo? ¿Quieren que dibuje algo más? Sí, un minuto. Dale, en un minuto. En un minuto. Vamos, desafío, un minuto. Un triángulo grande. Triángulo grande. Triángulo grande, fíjense como, digamos, donde puse cada una de las aristas del triángulo. Hacemos la parte de arriba, un círculo. ¿Por encima del triángulo? Por encima del triángulo, y después hacemos como una especie de ocho que no esté unido en la parte de abajo. Digamos en el medio, vieron que no tiene puesto el cinturón. Como una especie de ocho o de cero, digamos, prensado en el centro. Sí. Y entonces ahora le hacemos otro triangulito que va a ser la aleta de un costado, le continúo la parte de abajo así. Ok. Así es malo. De acá arriba saco la parte que corresponde. Clérich tiene su estilo. Hacemos el triángulo un poco grande. Clérich tiene su estilo que está muy bien. Está muy bien. Hacemos los dos ojitos que querés vos, Alejandra, lo podés pintar y después acá abajo le pongo las patitas e hicimos un lindo pingüino. Y cada uno tiene su pingüino de cabecera. Cada uno, mire. Este no lo muestro. No. Hermoso. Muy lindo. Mire, yo después lo voy a poner. Yo no lo muestro. Yo después se lo paso. No, es muy, déjeme, es un estilo Clérich. Clérich y Carlos, porque tenía a May Clérich que es una genia. Pero usted tiene dos hijas. No, May Clérich y Carlos. No es digna de este padre, May, ¿no? Pero, o sea, algo tiene que pasar. O sea, la genética pasó algo. La mejoró. Bueno, Alexi, nos vamos. Nos vamos que estamos cerrando. Un abrazo enorme. Gracias por este rato. A ver si te vemos y gracias porque trajimos esta posibilidad. Ahí está. Ahí estamos. Chau. Un beso. Gracias por este randito. Muchísimas gracias. Nos veremos. Suerte. Chau. Seguimos dibujando. Sigan dibujando eso. Bueno, intentando. Yo... Un beso. Gracias.